Tal viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, da tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, se la ven rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu pan Después le he sido Es que me gusta todo de ti Conta venida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a solo un gol Le arrastro, me gusta ponerle en fol El yoga, el life, la camisa es mole Cómo la dieta, te to por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco Micro, doji, rola, archi Pensando solo veo glossy Ya yo le di to' la posy Shampoo de coco Llena el sugalet Me vuelve loco de este caco Te lo puedo leer Digo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, hombre Me aceleraste a mil latidos Es que me gusta todo de ti De esto a tu par Después le he sido Es que me gusta todo de ti Yo, 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 yo Es que me gusta todo de ti Yo, 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 yo Es que me gusta todo de ti I say love, don't be love, dear And I'm out of my body That's what you want That's what I see And I'm out of my body That's what I see Look at all the tools There's noэ